Tienes la gracia Señor, tienes la gracia suficiente para mí Todos necesitan amor que nunca falla Tu gracia y compasión Todos necesitan perdón y esperanza Y un Dios que nos ha salvado Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre, autor de salvación Jesús, la muerte de Dios, la muerte de Dios Junto a mis temores Sé que me hace a ti Llévame otra vez Vivir ante el fresco Para seguir tus pasos Que a ti te brindó Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Dios puede salvar Y Dios, la muerte de Dios, la muerte de Dios Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Dios puede salvar Y Dios, la muerte de Dios, la muerte de Dios Jesús, 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 i.D. No trava Dios, i.D. Jesús, i.D. El amor con la gloria de tu majestad En la tierra, tu luz guiará El amor con la gloria de tu majestad Cristo puede mover el monte Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre, autor de salvación Jesús, la muerte venció El amor venció Cristo puede mover el monte Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre, autor de salvación Jesús, la muerte venció El amor con la gloria de tu majestad En la tierra, tu luz guiará El amor con la gloria de tu majestad En la tierra, tu luz guiará El amor con la gloria de tu majestad En la tierra, tu luz guiará El amor con la gloria de tu majestad